Así que quiero que reciban con un fuerte aplauso como se lo merecen a The Mills. ¡Fuerte el aplauso a The Mills! ¿Qué tal? ¡Babe! ¿Estás bien o no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oiga, estaba... ¿Y Diego? Usando su cerveza. ¿Y Diego? ¿Y Diego? No, vinimos los importantes. O sea, ¿Diego no vino? Venga, cuando... Entonces se me van, se me van. Cuando estábamos haciendo... Espere, oiga, un segundo. Un segundo, un segundo. O sea, el programa no ha empezado. Y ya hablando lo que se le da la puta gana. Me contabas, Baco. Cuando nos estábamos haciendo la promo antes del programa, nos hizo una pregunta. Y nos preguntaban de tu sexualidad. Y cuando DC dijo, no, cada vino viene, todas las personas que estaban alrededor dijeron como, ¡Uy, a Juan Pisis eso le va a pegar duro! ¡Ay, me estábamos! Y... ¿Qué? Y creo que con lo que acabamos de vivir, acabamos de comprobar que... ¿Me dio duro? ¿Te gusta, Diego, no? El churro. El churro. Sí. Pero yo soy un varón. ¿Sí? Sí, yo puedo aceptar cuando alguien está churro. Me gusta eso. Puede decir, marica, yo le haría. ¿Sí me entiendes? Yo tengo dos a los que le haría. No, no empiece a coquetearme, huevón. ¡Qué roscoño! El primero. Bono de YouTube. ¡Mmm! Sí, ídolo. Ya está muy cascado, ¿no? Sí, no me importaría. ¿Pero por qué? Ídolo total, Titán. ¡Uf! Titán. Titán, titán, titán. Titán, ídolo, pero completo. He ido a conciertos. ¿Pago una anualidad para ser fan? ¿Anualidad la que le van a dar? Eso sí es una anualidad. ¿Ok? Soy fan, soy fan. Carnetizado. Soy fans, como dijeron. Soy fans, carnetizado. Soy fan. Ok, carnetizado. ¿Y la otra persona? Chris Martin de Coldplay. Ok. Le pone eso en colores. En colores. Sí, también. Él sí está joven, él sí lo coge. Sí, sí, sí. ¿Con él podrían ser pareja? Sí. Que ojitos de la madre y qué tal. Ok, ok. Es una banda de rock. Cacorra, por lo visto. Empecé mal, Titán, ¿no? ¿A quién crees que le escribió Amor Depredador? Titán, gracias por la invitación. Una chimba. No, me dijeron que estaban de promoción. Ustedes llamaron. Pero si estamos de promoción, tenemos una canción nueva, ahorita se la vamos a cantar, así que... Digamos las cosas como son. Es una de las mejores bandas de rock del país, por no decir la mejor, porque quién se los aguanta. Sí. No, y a Super Litio, que estuvo hace 15 días, le dije lo mismo. Ustedes son una de las mejores bandas. A los invitados hay que subirlo siempre de entrada, güey. Sí, eso es importante. Es importante. Me siento muy especial. Sí, hay que hacerlo sentir especial. Qué chimba, Titán, gracias. No, a usted, gracias por estar acá. No, gracias a usted. No, a usted. No, marica, gracias. No, no sea bobo que no soy Chris Martin. Cuálga tú. No, lo voy a abonar. Ya que le gusta lo de bono. Cuálga tú. ¿Qué se toman? ¿Qué quieren tomar? ¿Qué ofreces? ¿Qué quieres? ¿Tú ya no es usted? ¿Ah? Usted ahorita salta por esta ventana, güey. Es en serio que si hay algo... Diesel. Diesel. Eh, ginebrita. Huelese... Ah, ya, yo me iba a ir literal. Huelese a la terpel bacana acá. Ginebrita, roja. Ginebrita. ¿Quieres ginebrita? Yo le pego una ginebrita. Ginebrita. ¿Un Ronaldo? Un Ronaldo. A ver, ¿cuáles son sus gustos? Este es un 25 años, un fleur de cane. Nor de caña, rico, sabroso. On the rocks. ¿No le echas Coca-Cola? No, no, no. No hago el Cuba Libre, no. No, no, no. No, no. Ni el Jack and Coke, tampoco lo hago. No, purito. Rico, rico, rico. Juan Piz, Juan Piz, ¿sí le gusta de mil? Estoy hablando con el vocalista. Marica, me paso un montón, me paso un montón. ¿Cierto? Disculpas por él. Se toman unas... No, se manda solo. Se manda solo. Y él es el del teclado. Sí, el del teclado. No, pero del putas. Es más, de hecho, el baterista, esta es de las pocas bandas donde el baterista tiene importancia porque el baterista jala. Sí, 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 es verdad. No vamos a negarlo. Que es Diego. Es Diego, por supuesto. Actor. Pero si no fuera Diego. Pero si no fuera Diego. Bailarín, de todo. Sí, él hace todo. Pinta, de todo. Sí. No, mentiras. Lo amamos y lo odiamos. Uy, Titán, muchas gracias. Titán, ya viene. Hágale, hágale. Tengo tu masito. Ah, uf, bueno, mejor dicho. A ver, a ver, a ver. Él cree que él puede salir en el programa. Titán, salud. Salud por ustedes, chicos. Muchas gracias por venir esta noche. Sí, qué chingba. Por una buena noche. Sí, sí. Porque pase de todo hoy. ¿Sí o no? Sí, rock and roll. Sí, sin irnos a... No, 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 no. A esas zonas. Pero rock and roll. Hay veces me siento en yo, José Gabriel, con esa música. No lo quería decir yo. Hartísimo, weón, acá dormido. Estamos con unos piscos, unos churritos, unos magrecitos. Ay, ya. Ya, tío, ya, ya. Bueno, están de promoción. Titán, tenemos una nueva canción. Tranquilo. Siento que no acabo de preguntar y ya respondo. Están de promoción. Titán, necesitamos esa canción. Calmemos el poni. Ok, ok. Mentira. Tío, hágale, vaco. Ya no sé si decirlo o no. Tenemos una canción nueva. Ok. ¿Hace cuánto no sacaban canción? No, desde el año pasado. Respiro lento. Ah, sí, desde el año pasado. Es harto, ¿no? Sí, sí. En esta velocidad de la industria hoy es harto. Hoy en día, sí. J Balvin sacó 15 canciones en ocho días. Sí. Ahora, no han pegado. Exacto. Pero una, o sea, que esto es un tote. Titán, un tote escrito a El Amor de Lejos. El Amor de Lejos. Sí, yo creo que todo el mundo aquí ha tenido un amor de lejos. Es más fácil hoy tener un amor de lejos. Pues, tenemos un panameño hoy en el público. Estás con tu... Pues no sé, viene a ver a la colombiana. Ah, madre mía. Es su amor de lejos. Pues mire que... Es allá que él sale. No sé a dónde, pero es... Apunte allá arriba. Titán, la canción. Ah, sí. Cuando uno tiene un amor de lejos. Todo el... Hoy es más fácil por la tecnología, ¿no? Puedes estar por WhatsApp, todo el tiempo en la intimidad. Y... Cuando uno tiene un amor de lejos, todo el tiempo está hablando de... Cuando se van a ver. Uy, cuando nos veamos, puta. Desde cosas triviales, como quiero cogerte la mano, quiero ir a cine. Hasta cosas sexuales, todo sexting, toda esa manera. Entonces, la canción, los versos, es eso. Es cuando te vea, tal, tal. Y el coro es cuando se ven. Lo que está viendo el panameño hoy. Ahí es cuando se ven. Y uno quiere que ese momento sea un eterno loop sin fin. Una cosa infinita. Ok. ¿Y usted la escribió? La letra. Ok. ¿Y usted es casado? Felizmente. Es que con Marcia, mi esposa, ella vivía en México. Se salvó. Se salvó con lo de ahorita porque yo iba para otro lado. Dije, ¿y cuál es tu amor de lejos si estás casado? Ella era mi amor de lejos. Y recuerdo perfectamente cuando hablábamos. Y cuando te vea y cuando te saca. Y luego cuando ella venía, como que yo quería que ese momento durara un montón. Entonces fue ese sentimiento que plasmé ahí. No, es que lo cuenta tan rico que yo me arreché. Yo me arreché. Yo quería estar ahí. Sí, el van es. ¿El van es? Sí, el van. No, bueno. Estoy nervioso, Marica. Pero bien. Bien, bien, bien. Ok. Entonces, bueno, cuando les hagamos la canción. Se llama un eterno loop sin fin. Ok. Es eso, una redundante. No, cállenme, Marica. Hálen ustedes. No puedo parar. Hable otro. A ver, teclado. Teclado, salva la historia. Bueno, esto lo voy a decir. Se llama un eterno loop sin fin. Porque es eso, como que había que fuera redundante, redundante, redundante. Y que fuera un momento que uno nunca acabara. Ay, ya. Ya, sí, sí. Ok, ok. Como hijo que nunca acabara y yo. Sí, sí. Acabó, no acabó, no sabía. Estaba como lost. Me callo. Ok, no, déjalo ahí. Así como en la música, me callo. Él entra hace cuánto? Él es el pupi del grupo. Está en prueba. Está en prueba. Lleva 15 años en prueba. En pruebas. Ok. Siempre está con un pie más allá que acá. Pero ya casi, Titán. Estás a nada de ya ser parte de la banda. No. Hay una cosa muy linda de la banda. Y es que cuando usted quiso salir como guaco solo y abrirse de la banda, fracasó como guaco. No le dije eso, Marica. No le dije eso. Se emocionó. Es el inicio. Marica, el mandijo, los voy a dejar botados. Veníamos en la van después de grabarnos fotos, un video. Me encanta prender las mierdas. Él tenía desde por la mañana la noticia lista. Pero no nos decía nada. Justo tres segundos antes de bajarse. O sea, empezó a bajarse la vano. Ay, y se me olvidó. Voy a hacer un proyecto solista. Y salió corriendo. ¿Y el chiste ahí cuál es? El chiste es... El chiste es... Él lo actuó. Él lo actuó. El chiste es que él dijo, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y le pasó re mal. Fue un fracaso. Sí, 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 la verdad. No. Puta, ser solista versus tener una banda, sí es una diferencia grande. Uno de artistas es muy ansioso. La expectativa es muy alta. Acá al menos esa ansiedad la repartimos entre cinco. En cambio uno solo. Uf, no, duro. Pero como solista igual tenía que tener su banda. Sí, pero igual ellos, esa banda yo les pagaba. Y si funcionaba bien, si no... Si había depresión, como que esto bien. No nos pagas para abrazarte. Yo fui parte de la banda. Sí. Le pagó, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, 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 yo le he pagado. Pero creo que todavía me debe. No, no, cruzamos con... ¿Qué más? Cruzamos, cruzamos con unas locuciones. A mí me dijo que no. Siento que es el sapo del grupo. Uy, terrible, Márica. Yo no entré a tocar con él por plata. Necesitaba saber si podía funcionar o no. Y me di cuenta que no. No, él quería destruirlo todo desde adentro. Son como una familia disfuncional. Vamos, organicemos esta mierda. Entonces, que cante, cante, cante todo lo que sabe del grupo. Sácalo, déjala salir. No, esta banda, si se supiera lo que suceda dentro de la banda... Esa es la idea, por favor, cántalo. Ya se habría acabado, ya se habría acabado. Pero sí fue una decisión... Creo que la forma no fue la mejor. Ni la forma, ni la idea, ni nada. Y sí, tenía que hacerlo, quería hacer otra cosa. Lo hice, salió mal y ya me lo saqué del sistema. Ok, ok. ¿Cómo irse tan grande de la banda a decir, listo, yo ya creé este proyecto y ok, soy vaco? No, pero era importante. ¿Me voy y fracasar y volver a la banda? Decir, chicos, no es tan fácil. Lo siento, abrazo, abrazo. Dejémoslo todo atrás, no pasa nada. Lo que les dije era jodiendo. Yo no me fui de la banda. Yo les dije, vamos a hacer ambas cosas en paralelo. La banda sigue. Porque la música que yo hacía no era rock. Entonces dije, quiero hacer otra cosa. Pero las dos cosas seguían y hacíamos shows y todo. Lo peor es que las canciones eran buenas, pero es puro celo profesional. De que no quería que él tocara en otro lado, pero las canciones eran buenas. Las canciones eran muy buenas, pero de pronto les faltaba el toque de ustedes. Es muy probable. Es muy probable. Uno de los días más felices de mi vida fue cuando me llamó Titán. Ven que tengo que hablar contigo. Me llevó al asiento y dice, no me acuerdo dónde estaba. Y me dijo, Titán, voy a volver a la banda. Voy a volver a la banda. Voy a volver con toda. Y yo dije, Bacor retomó la conciencia. ¿Pero usted lo aceptó de una? No. ¿Usted no le dijo? Está a prueba. ¿Usted no le dijo, déjeme pensarlo? No, yo creo que soy novia fácil. Sí, no. No, la verdad. Es el tecladista, es el tecladista. Lo que hemos podido ver de Dizzy sí es re fácil. Me encanta. Soy puro amor, soy puro amor. Es re fácil. ¿Usted que no habla todo bien? Usted vino a chupar, huevón. O sea, es el bajista, es coleccionista de bajos, huevones. Es uno de los grandes bajistas de este chochal. Marica, no, pues está ahí salvado. Dijo, yo voy, tomo y me abro. Pero el man sí tiene unos bajos, una chimba. Sí, tiene una cantidad, es el que más bajos tiene hoy en día. Uno siempre lo ve que tiene un bajo y lo está cambiando por otro, por dos guitarras y luego por este bajo. Me contaban hace un tiempo que tuvieron el año pasado sin parar que iban a hacer una gira de dos meses y terminaron haciéndola siete meses porque esto era pedido, tras pedido, tras pedido. Con matrimonio en medio. Sí, exacto. Incluso con el matrimonio mío. No, fue un festival ese matrimonio. Y sí, pues lo volvimos a un festival. Es que antes de que... Es más, deja a Baco tranquilo, él los abandonó. Él los abandonó. No, pero es que antes de The Mills, Rey alcanzó a tener muchas bandas. Entonces fue un festival de todas las bandas donde había estado Rey. Sí, sí, sí. Eso suena interesante. ¿Abrieron ustedes? Tengo vacos recuerdos de... Sí, es que fue una rumba tremenda. ¿Faltaste tú, hermano? No, no quería ir. No, tampoco te invité. Yo sé. Yo me enteré y dije, ¿a qué voy a ir? ¿Te voy a ir a The Mills otra vez? Yo quiero aprovechar porque la gente ve a Baco y dice, no, todo el tiempo le tocó súper fácil en la vida, por ejemplo. Y no, él fue vendedor de Amway. ¡Ay, marica! Y yo estoy lanzando mi marca que se llama Anyway. Tiene que irnos. Eso fue una época muy oscura. No, no, si uno vende catálogo de Amway, mi hermano. Por eso hace rock, por oscuro. Pero fue pionero. De verdad. A mi favor, a mi favor. Yo era un putas metiendo gente. ¿Sí? Uy, sí. O sea, hay gente que todavía no se ha salido y está sin casa, hecha mierda, gracias a usted. Sí. O sea, usted con Murcia, cuando... Yo iba a ser... Pero ábrala, ábrala ahí. Sí, estaba pesado. ¿Sí me lo puedo llevar? ¿Es para usted? ¿Y la camiseta de Anyway? Cuando quiera. Maldito, marica. Oiga, ¿para venden esta vaina? Vitaminas. Vitaminas, granola. Un splash siempre de loba. No, 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 no. ¿Qué es el cito? Hielo mineral con aceite de semilla de cannabis. Ah, ok, ok, rico. No voy a dar a pedir ahora. Ya, ya, todos para pipa. Oiga, si quieren vender de esta. Si quieren ser su propio jefe. ¿Cómo vendía, cómo vendía? No, sin joder, marica, sin joder, sin joder. Y esto lo voy a decir humildemente, yo era muy bueno en esa vaina. Lo que pasa es que la gente tiene que consumir los productos y no lo hacían. Yo metía a mucha gente, mucha gente, pero no, no, marica, me devolví demasiado en el tiempo, espere. Y era muy intenso. ¿Quieres llorar? No, pero, sí, 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 sí. Fue un momento difícil, Titán, pero... Esperaba. No, lo grababa. Me he dicho, el negocio, para que lo entiendan cómo es. No es una pirámide. ¿Qué sabes de hombre? Cuando alguien lo llama a uno a decirle, Juan Piz, marica, ¿tú qué andas? Oye, te tengo un negocio y uno, cuéntame. Nos tenemos que ver. Sí. No, pero cuéntame por acá. Es mejor que te lo explique de frente. Sí. Es una puta pirámide. No, te lo juro que no. Es diferente. Te quiero contar. Mira, marica, en ocho días compré un carro. O sea, esto es la locura. ¿Pille cómo era? Juan Piz, Juan Pablo. Sí, Juan Pablo. Tu nombre es Juan Pablo, oye. Sí, Juan Pablo. Juan Pablo. Rey, me dio tu teléfono. Estamos traiendo un negocio. Le pregunté por gente que fuera pila, emprendedora, y me dio tu teléfono. Y quisiera hablar contigo. No sé si tengas tiempo de que almorcemos mañana o el miércoles, Titán. Pero, Titán, ¿qué es? No, no, es un negocio que traigo. Digo, ya voy a entrar a una reunión por teléfono, me es difícil contarte. Ah, se hace el marica ahí, no responde rápido. Pero, ¿qué es? No, 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 voy a entrar a reunión. Y está solo, desempleado en su casa, empacando jabones. En pijama. En pijama. Anyway. Le digo, nos vemos tal día. En tal parte. Sí, listo. Yo tenía un sitio que era donde yo citaba a toda la gente. Entonces, llegaban. Y yo les explicaba, bueno, no, marica, esto es una oportunidad. Y fue, perraquísima, ta, 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 ta. ¿Es Amway? Y yo, ¿qué sabes de Amway? Entonces me decían, no, no, marica, no, eso no. Están hablando lo que no es de Amway. Tin, 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 metía mucha gente. Pero luego era muy malo porque el negocio no es una pirámide. Ustedes ganan por el volumen de producto que mueven en su red. Yo tenía una red muy grande, pero no movían nada de producto. O sea, la gente no consumía. Ese era mi gran problema. O si no hubiera podido ser muy rico. O sea que de mil se está quebrado. No, no, no. No, pues es que, digo, hubiera podido ser muy rico y los veo a los tres así, todos chirris ahí. Digo, algo no funciona acá. No, en Amway, en Amway, en Amway. Ok, ok, ok. No, marica. Les voy a contar una cosa de la que no me siento muy orgulloso, pero fue un momento revelador en mi vida. Ok. En que tenía que cambiar. Y fue que me llamó un amigo y me dice, marica, saliste en la revista Soho. Y yo, uy, qué chimba. ¿A lo bien? Y se acuerdan de la revista Soho, hacía unos artículos que como que se metían en cosas. Entonces un man se metió en Amway, ¿no? Hacía inmersión en... Inmersión, sí. Y decían, ¿quién es la persona más... Entrevistada de gente, ¿quién es la persona más intensa que ustedes han conocido? Y un man dijo, uf, yo no me llamo Baco, obvio. No, pues obvio. Mi nombre, dijo, tal. Díganos. Álvaro Charri. Sí, es mejor Baco. Sí, no, el vocalista Álvaro Charri. No, suena... Álvarito, Álvarito, cántate algo ahí. Sí, es como, Álvarito, tócate un bolero, un bolero. Se le va a la mierda el rock. Baco. No, Marica, yo me di cuenta. Perdón para todos los Álvaros, amigos, tacuayos que estén acá. Pero sí, Álvaro no vende un disco, madre. No, Marica, es como ver a Álvaro Uribe tocando rock. Sí, 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 sí. Él está en su finca, chiquito, montando en un caballito así. Oh, no nos funciona. Álvarito, Álvarito. O sea, Álvaro Charri es la persona más intensa que yo he conocido de eso. Me llamé y me dijo, Marica, tienes que cambiar. Y yo dije, uy, hijo de puta, lo bien, pero tampoco soy tan intenso, Marica. Pero fue una revelación y paré y ahí empecé a bajarle mucho. Marce, mi esposa, fue también una variable importante a la hora de acabar con eso. Me dijo, te sales de esa mierda ya. No, pues ya que el esposo de uno esté como el intenso de Amway en la revista Soho y no por el pipí. O sea, es como, ¿qué putas hice en mi vida para merecer esto? Ahí me salí. Ahí me salí. Ya cuando Marce me dijo, Marica, ¿todo bien? Yo dije, bueno, sí, está bien, ya. Es hora de salir, voy a empezar una banda de rock. Mal, error. Le fue peor. Le fue peor cuando arrancó porque además ensayaban en la oficina, ¿no? A los conciertos los iban a ver toda su familia, abuelas. Era un fracaso total porque no sabían que existían los ensayaderos. Bueno, esa parte no la saltamos los dos. Sí. Eso no les tocó. ¿Ustedes llegaron ya a la parte? Chévere. No, ellos llegaron cuando nosotros ya éramos grandes, Marica. O sea, cuando ya toda la cosa estaba una chimba. ¿Grandes en qué sentido? No, no, no. Cuando necesitaban profesionalizar la banda. Cuando necesitaban gente buena. Nadie se acuerda de Mills antes de nosotros. Ok. Salud. Mañana, Paco Solista. Quiero ver eso. Va con Diego. Y los abre a ustedes. Perros. Antes de ellos, la banda la iniciamos, Joji, el guitarrista, que es mi cuñado, y yo. Hacíamos canciones, ta, ta, ta. Pero no sabíamos realmente cómo funcionaba la industria musical. Y no sabíamos de verdad. Para los que estén empezando una banda, hay lugares que se llaman ensayaderos. Y ellos les ponen a ustedes los amplificadores, los micrófonos. Ustedes solo tienen que llevar su instrumento. Y usted como un huevón en la oficina de amor. Y yo sí decía, hijueputa, ser músico es muy duro, Marica. Porque lo que hacía yo era que yo sacaba de la sala de juntas todo. Metíamos todos los instrumentos. Y ensayabas. Lo miras como. Ensayabas. El que colecciona bajos desde que chupaba teta prácticamente. Diciendo, ¿qué es esto, huevón? En sala de juntas de Amway. No me he alcanzado para lo de Amway. Pero ahí sí estaba vendiendo. Pero es la sala de juntas. Es la sala de juntas de una empresa que informé. ¿Qué era? Es una agencia de publicidad. Que aún existe. Existe. Sí. Que se llama. Y Marquetools. Es que es muy especializada. Sí, yo dije, no me suena, no me suena. Claro, ya es muy especializada. No, míreme. Nosotros generamos leads para compañías de tecnología. Eso está. Oh, por puta. Pero son muy. Ok. Es que me puse nervioso. Oh, por puta, es que se duermen estos venecos, por favor. Y da, gracias. De rápido, o sea, que es rápido la aplicación. Oye, ¿qué ron es? Bueno, ¿no? Sí. Es un gran Ronaldo. Está bueno. ¿Están buscando patrocinadores o qué ron es para decir que está muy bueno y que estamos dispuestos a hablar de ellos? Está muy bueno ese ron. Flor de caña. Flor de caña. ¿Se llama? Delicioso. Flor de cane. Flor de cane. Oye, déjeme felicitarlo. Gracias. Rica la cerveza. Buena, ¿no? Buena. Me tomé la Larch. La Larch. No, la Lager. Lager. Perdón. La Lager. La Lager. No, tu empresa de publicidad debe ser una para. Y esta empresa que vende Larch. Promocionamos cervezas Larch. Marica. Se acaba de ir a pique una empresa. Sí, marica. Lager. La Lager. Muy buena. La Lager. Y la que tiene. Esta es la Amber, por ejemplo. Esa, Amber. Esta es la Amber, sí. Amber. Ok. Esta es la IPA. Es lupulada. Tiene 107.5 grados de alcohol. Esta tiene 5 grados. Y la Lager, que es como una club. Es la suave. Ah, sí. Esa es la que me gustó. Me pareció refrescante. Sí, iba a decir. Es más para niñas. Sí, sí, sí. La más suave. La Lager tiene 4 grados de alcohol. Y tenemos la Stout, que es solo para afrodescendientes. Es la negra. Es como... Sí, es la cerveza negra. Y esa es la cerveza que sabe a mierda, realmente. A mierda. ¿Y a la gente que le fascina tomar mierda? Ush. Esa empresa me gusta. Tómate esta mierda. Y la Stout negra, claro, para afrodescendientes, también tiene, si usted se alcanza a tomar unas 10, el petaco, el petaco, cuántas traes, que eso ya es muy de pueblo. Son como 24, son como 24, 30, el petaco, le dicen petaco, petaco, el petax. Eh, cuando usted... O sea, 4 six packs. Sí, exacto. Cuatro six packs. Sí. 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 Está bien de cantante. Yo, cuatro. Hable. Lo del es hacer letras, ¿no? Lo del es hacer letras. Con un helicóptero. Bueno, yo, no sé si es el espacio para hacerlo, pero yo soy muy fan de Francia. ¿De Francia? Sí. Digamos, por lo negro que eres. No, me parece que... Yo me encontré una persona que me dijo una vez, me dijo, a mí Francia me representa. Y era blanca. Ah, sí. ¿Te representa en qué? Sí, no, nada que... Me parece que llegar a Sonde ha llegado con lo que le ha tocado vivir. Fue sirvienta, fue una sirvienta. Es muy loable, es increíble. Así lo dijo Clara López. La sirvienta. Bueno, mentira, no quiero entrar en ese rollo, en ese... ¿Cantamos la nueva canción o qué? ¿Echamos un soncito? Sí, chévere. Pero vea, con la de Amway, con la de Amway. Anyway. Tiene que llevar la... Uy, no, esto fue... Esto fue... Es hermoso, es un regalo hermoso. Ahora se la firmo, güey. Este fue un momento... No, la pasé muy... Igual la pasé muy bien, hice amigos, todavía un gran amigo mío, mi mejor amigo, lo conocí acá. ¿Sí? Sí. Ok. Todavía, digamos, usted tiene su... Soy padrino de sus hijas, todavía lo conocí acá. Esto me lo dejó Amway. Usted, eso es lindo. Usted todavía, por ejemplo, se baña con jabón de Amway, digamos. Todavía le quedaron productos. Ya no, porque, mire, lo jodido de vender los productos... Era que era concentrado. Era que era concentrado. Con mi baila echándome todo el mundo todo el trago, huevón. Es que era, tocaba que fuera poquito, porque era concentrado para que durara harto. Puta, la gente no puede con esa mierda, América. Porque lo echan mal. Entonces sale muy caro, porque los productos son costosos, pero si los usas en el tiempo, sí te ahorras una plata, pero tienes que usarlos bien. Si los usas mal, te sale carísimo. Espérame, espérame. ¿Me está vendiendo, Amway? O sea, estoy muy perdido en este momento. Me está vendiendo. No, hay uno que... Y yo estaba viendo esta mesa, hay uno que se llama LOC, que sin joder sirve para todo. Y para este mesito sería... Señores, con ustedes, de mil, fuerte el aplauso que están con nosotros. Chandas inmundas. Pero entonces hagamos algo más lindo. Prendan las luces de los celulares. Para que se vean hermosos. ¡Hey! Sorry, paren ahí, hueón. ¿De verdad pensaron que los iban a oír? ¡No, no, señor! No va a pasar. Compren sus fucking tickets para que les toque en vivo, hueón. Eso solo ocurre en vivo, hueón. No más. Era todo. Seguimos ahí, Siobhan, por favor. Gracias. ¡Pues puta vos, hueón! Tita, gracias. ¿Cómo hace pa...? ¡Sútil! No se jode, no se jode, no se jode ahí. Eh, tita... ¡Por ti! Si uno le escupe... ¡Por ti! Por... No, honestamente, tengo una gran profesora de canto... Ok. ...que te ayudes a protegerte, a poder hacer eso sin que te haches la voz. No, me jodo. Sí, sí, te jodas. Me jodo ahí. Me toca un trago para... Chale de ron, sí. Sí, sí, sí. ¡Uno! ¡Por ti! ¡Exacto! O sea, y es que beber, huevón. Pues, honestamente, sí. Ok, 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 ok. Oiga, usted iba a ser cura. ¡Ah! ¿Qué? Con todo eso. ¿Qué? ¡Sí! Nada más alejado de un cura... ...que este hijueputa... ...que el bajista de Mills. ¿A lo bien? Eh... Bueno. Pero, ¿a qué edad vives a ser cura? Bueno, no, es una historia, pues, fue como en el bachillerato que... ...conocí un internado... Conocí un cura. Conocí un cura. Y me enamoré. Me enamoré. Yo lo iba a seguir. Y bueno, no sé, terminé allá en un seminario. Y de hecho, los padres le dijeron, es mejor que no te metas en esto. Sí, efectivamente. Sí, es verdad. Iba para el tercer año, ya estudiar allá, y me dijeron, no, váyase a Bogotá. Váyase, sucia marica. Porque lo bueno, lo bueno, lo bueno de todo es que el seminario estaba acá y a las dos cuadras estaba el internado de mujeres. Ah, no, es que fue así, es decir, yo al primer año me hubiera dado cuenta que... Y me la pasaba tocando las misas en el internado de mujeres, entonces era genial. Cuando quieras confesarte... Tocaste bajo. Tocaste bajo. No lo dije yo. Tocaste esta. Ah, no mentiré, ya, mucho. El que se embala... Ay, 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 ay. No me pegues tus chistes, maricas. Pero miren la información. Rey iba a ser cura, pero lo mandaron al llano a un internado para hombres. Allá aprendió a tocar guitarra y otras cosas. Ah. No, me lo inventé, me lo inventé. Y como resultó bueno, lo ponían a tocar en las fiestas del pueblo. Luego se iba a los internados de las niñas a cantarles con la guitarra. Al final, el padre le dijo que desistiera del internado y de ser cura. Sí, 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 fácil. Oh, ¿quién le dijo eso? No sabía, marica. Bueno, hay cosas que no tienes por qué saber, güey. Todos bravos. ¿Por qué le tengo que contar esa mierda? ¿Por qué le tengo que contar mi vida? No, pero estamos juntos hace... ¿Cuánto estamos juntos? Marica, eso no era algo importante, güey. O sea, usted está rababón porque nunca lo confesó. O... O... Ah, sí. O tal vez lo dije, pero nunca pone cuidado. No, siempre pongo mucho cuidado. Sí, sí lo ha contado. Varias veces. ¿Sí? Es que tú solo existes acá. Es un mal parido, huevones. Él está en su mundo. Júralo por Dios que ya lo ha contado. Te juro por Dios que lo ha contado. Marica, está en la esquina. Miren el sentado de vieja chismosa. Güeputa, así. Él siempre lo ha contado. Pero como tú estás en tu mundo, como tú nunca nos oyes, como tú nunca nos pones atención porque eres vaco, y si habla Diego, a él lo oyes. Ay, me puta. Pero sí. Pero sí. Marica, cierre, abra las piernas, maldita sea. O escuse los brazos. Sí, alguna vaina está como... ¿No has pensado en sentarte así? No, yo creo que... Ah, está cobijando las huevas. Así se sienta Charlie García cuando toca piano. Entonces, metas y un pase, mi hermano. Dios, huevón. Ok, son, son... Sí, sí, varios meses. Pero, pero... Yo también tengo cosas que contaba y nadie ha puesto atención, así que como es mierda. No, creo que nos importen en esto. Uy, mi hijo de puto. Como que se dice todo entre chiste, pero es verdad. Así. Pues la banda me importó un culo. Pues hace rato quiero renunciar. Mentira. No, pero sin joder, una banda es un matrimonio. O sea, esto es heavy. Lo que estamos viendo es importante. Pero es heavy. Una banda es un matrimonio de verdad. Claro, y ustedes tienen un matrimonio con relación abierta. Porque cada cual puede tocar con otras bandas. Ya decimos que no, ya decimos que... Sí, sí. Al menos Baco no, porque lo hace mal. Pero no, lo digo con... No, el proyecto, el proyecto, cuando Baco se fue de solista, abrió la puerta para que los demás empezaran a... No, no, no. Déjalo, déjalo hablar, déjalo hablar. Yoji, Yoji ya había estado en el de... el del flaco, Dupe... Pero lo hacía bien. Esta banda llega hasta hoy. Hoy muere de mils. ¿Cómo se llama esa banda? sí, sí. De mils maneras, quiero decir. Onyx, Onyx. Están peleando. Yoji ya estaba en Onyx. Bueno, ahí se empezó a abrir una puertica. Una guerrieta. Que todos hicieran sus proyectos. Se abrió la relación. Realmente el único que no lo ha hecho es Dizzy. Pero realmente es por amor. O sea, yo molesto a Baco porque por amor no quiero que toquen otro lado. Es porque usted, es porque usted heredó. Es porque usted heredó y es, pues sus papás lo mantienen. Claro. Pero sí, sí, sí. No, no, no. Debo aceptar que Dizzy es un crack. Musicalmente, es el mejor músico de mils es Dizzy. Y adicionalmente es un gran músico comercial. Él hace música para televisión, para jingles y todo eso. Y yo podría decir que es el jinglero más importante de Latinoamérica. Según. Ok. Ahora, yo quiero hacer locución y me han botado dos trabajos, marica. Y me ha pagado porque ha trabado. ¿Ustedes han oído? ¿Aquí les gusta el fútbol? Ok. ¿Han oído? Rochbeth. Me pagó 350 mil pesos. ¡No! ¡No! Sale todos los fines. ¡Es una perra abusadora! No me voy a hacer rico pagándole bien. ¡No me vale verga! Está sentado como una tía, maldito tacaño, weón. ¿A ti te pagué más? Con revisar. Yo no he salido allá. Un segundo, no fue a mí. Un amigo tuyo, un amigo tuyo. Fue al manteco de Riaño. Y voy a decir algo muy bravo para que le duela más. ¿Qué? Yo sé cuánto le pagaron a Riaño por esa voz de cinco segundos de refisal. Y no caíse, marica. Además, ¿cuánto? ¿Quieres saberlo? Sí. Dieciocho millones. No, ¿está hablando en serio? Muchísimo. ¡Fue refisal! Bueno, no sé si se va a acabar. ¿Me voy? ¡Roshe! ¡Masiva! Acabemos esta mierda. Total. ¡Fueón! 350 mil. Además, todos los me dicen, estoy viendo partidos. Y yo, ay, yo soy el de esa voz. Uy, guau, ¿cuánto te pagaron? Y yo, 350 mil. Pero te hice famoso, porque con The Mills no. Siento que todos nos estamos clavando. Diría Esperanza Gómez. Ah, sí, sí, sí. Oiga, son muy chéveres ustedes, ¿no? Pensé que el show fuera a ser divertido. Y yo, otra vez va con la banda, ok. Qué putería, han madurado. No, y sin joder, a pesar de todo eso, nos queremos un montón. Para tener una banda, hay que quererse. 350 mil pesos. Quedamos a pases con lo del proyecto Solista. Sí, ahí nos cruzamos. O sea, parte de los shows, no, le digo lo peor, me tocó en un par de shows míos de Solista y lo cruzó contra eso. Pero sí nos queremos un montón. No, se nota y se pagan de una manera tan bonita. No, yo creo que, no sé, en las vans, cuando vas en la van, hay como un bullying, pero es amor. El bullying es amor. Sí. El bullying es amor cuando es entre amigos, así. Forja muchas cosas. Sí. Forja. Sí, forja. crece, crece el amor. A usted le decían, a usted, su mamá casi que le daña la infancia en una época porque era muy fan suya. Aún. Aún. Muy fan, iba a los conciertos y le gritaba en el colegio, bebé. Uy. Y desde ahí le dicen, bebé. Ahora le dice, Baco, eres un berraco. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, como que el bebé maduró, el bebé creció. No importa el tamaño del show que tengamos, yo oigo a mi mamá, Baco, eres un berraco. No hay mamá ya. Yo digo, hoy, 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 ya digo, es mi mamá. Esto está recién pintado, que se pega la silla cada vez. Como que lo acabo de pintar para el show. Es una marca, es una marca. No, pero dígale a la marca que se está, me está dejando el puto graffiti en mí. Cada vez que hace así, suena, es una marca paisa. No, no esperaba menos. Un paisa, hey, con el rato. Es una marca paisa, una chimba, Richard Denim, la verga. Ok, no, está muy buena, se pega. Esa marca está pegada. Es un gran copia, es un gran copia. sí. Estamos pegados. Me gusta, ok. ¿Me contabas? Mi mamá. Mi mamá. Bueno, ella es muy fan. Hoy, uno ya grande aprende a apreciar esas cosas cuando eres adolescente, te cuesta un poquito administrar esa, ¿cómo se diría? Esa, ese montón de atención. Ok. Pero igual, pues mi mamá es increíble. Si usted ya es muy grande, usted, usted de hecho tuvo, tiene que vestirse todavía como joven, según me mandan la información. ¿Cómo así? No, pues digo, es como un amparo grisales del rock. Uy, no. Uy, marica, ¿qué? Sí. No, tiene que hacer algo, güey. Chicos, al unísono, ¿de cuántos años parezco que tengo? Uy, está lo bien. Sí, sí, tengo más. No, no, marica, no. No. No, viví los ochentas con mucho, yo era chiquito, pero los viví muy bien. Tenía que, 22. Está rojo, no quieren revelar la edad. Me siento con amparo en la entrevista. ay, mi amor, ya, 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 ya. Muy lindo. Igual la edad. No importa, es la actitud. Si a una persona nunca le dicen en qué año nació, ¿qué edad tiene? Si a una persona nunca le dicen. Sí, somos yo, nunca le digo a usted, nunca supe, usted se enteró en qué año nació. Nunca. Nunca me enteré. Sí, yo creo que es algo que la gente se predispone por lo que sabe cuándo nació. Si uno no supiera cuándo nació. Claro, no sabe la edad. Pero por eso, ¿no? Pero lo ve y dice pronto, no, yo le pongo tal. No, 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 porque, o sea, si no sabes, todo está en ti. Sálveme, sálveme. No, ya perdiste. Ya mucha marihuana en la familia. O sea, es una mamá que, yo no sé cuándo lo parí, yo no sé. Baco es la voz más joven del rock latinoamericano. Te amo. Después de Charlie. Sí, le parece muy chistoso mal parido. Muy bueno. Chiste rockero. Oiga, no, pues bien, 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 bien. Chévere, ya 60 años de The Mills. nace cuando usted tiene 30 ya. Pero sí, parte de la información nos la mandó su mamá, de hecho, dijo, a él le tocó seguir vistiéndose como un joven. ¿Y el tema de las gafas, por ejemplo, como yo? Yo sé para dónde va. Yo sé para dónde va. ¿Para dónde voy? Antes del rock and roll, mi estilo personal no era el más adecuado. Ahora, ya una cosa es bajar y darse cuenta que hay una edad, que hay una cana, que hay un amiguillo que ya es más viejo, que ya es divinamente. Ah, pero amiguillo está firme. No quería saberlo tampoco. ¿Le pintó el pelo también? No, tiene pelo. Ya sea así. No, barica, uno depilarse a los ochenta así es muy huevo. Bueno, el amor de lejos. El amor de lejos. Hablemos del amor de lejos. Es la risa más falsa que oigo. Sí, sí, sí. Para salirse el perguero así. No, vaquito, el amor de lejos. Vamos a... Está... Sí, sí, le dio... Y se me pegó la mano. Las gafas como yo, como yo, yo duermo con las gafas. Igual, igual. Yo me baño con las gafas. Igual. Y nunca se las ha quitado. Y su esposa nos dice nunca. No, nunca, nunca. ¿Cuál? Tengo dos problemas serios. El primero, en todas las fotos... la edad. Todas las fotos salgo con los ojos cerrados, entonces con esto ya breve. Y si estás enguayabado o algo, perfecto. La gafa y la barba tapan el 75% de mi cara. Así que uno siempre se ve bien. O usted es visco. También puede ser una razón. Pero no tiene nada de malo, Juan Piz. Gracias, Baco, qué chimba. Lo amo. Yo sé, Mariquel. Abrazo, abrazo. Y podemos tener esa primicia por única vez. No, una vez, una vez sí puse en redes alguien me dijo ¡Ah, tita, ¿por qué no te quitan las gafas? Y yo, no, porque soy visco. No, perdón, voy a contar una mejor. Voy a atención a esta. Joji es mi cuñado, ¿no? Es el hermano a mi esposa. Ok. Él salió con una, ¿se acuerdan? Él salió con una vieja, bueno, salió con muchas, con una. Fue a nuestra casa. Estuvimos todo el día juntos, mariquel. No sé, la atendí, le serví cosas, todo. En un momento me puse las gafas y ya no me las quité y cuando se estaba yendo a la casa vuelve Joji y me dice no marica, esta vieja me dice oye marica, Paco es ciego? ¿Ciego? Y él le dice como pero si has estado todo el día con él. No, es que sí, se mueve re bien. Y que quede en el acta, Marta está por ahí, se nos robó un vasito de la casa. ¿Marta? Porque pensaba que era ciego. No, le habíamos servido un trago y se fue de la casa así, bueno, chava, no sé qué, se dio el trago y nosotros se lo llevó. Y el ciego fue el que vio que ella se lo llevó. Casualmente el ciego se dio cuenta. Yo vi con estos ojos que se ha de comer la tierra. Se llevó el vaso. No es ciego y se dejó tumbar. Sí marica. Pero y podemos tener dos segundos. Está enguallabao. Está enguallabao. Muy bien. Bueno, de lejos, Amor de lejos. Sí. ¿Cómo se llama la puta canción? Amor de lejos. Eterno loop sin fin. Eterno loop sin fin. Ah, y los invito a que vean el video. El ciego fue dirigido y escrito por Diego Cavitt. A mí me parece una chimba. Es bien fuerte. Entonces, por favor, véanselo. Está bien bueno. Ok. ¿Y la canción? Ah, ok, ok. O sea, ¿la hacemos? Si quiere, si quiere. Está en el lanzamiento. La idea es cantarla en el lanzamiento. Chicos, esto se llama Eterno loop sin fin. A ver cómo les parece. Ey, otra vez, juraron que lo iban a oír cantar. No, olvídense, huevón. Tampoco, ok, dijeron show, risa y música. Olvídense, huevón. Paguen sus fucking tickets en elteatro.co. Acá pueden oírlos cantar y también muchas cosas más que no salen en YouTube. Bye. Puta canción. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Si echan a Diego, huevón, yo le hago las voces. Seis años así los teatros. Bueno, Diego no canta, él toca la batería, ¿no? Ah. Diego no canta, él toca la batería. Sí, yo sé, yo le cantaría, no le toco la batería. Y se pega mucho usted, de verdad. sí. La marca es chévere, pero es pegada, ¿no? Ah, ah. Pero sí, tiene tetilla ya de anciano. Marica, estoy en dos cosas. Fasting. Ok. No desayuno. Eso es porque es, mire, a ver, a ver, la gente que dice que está en ayunos intermitentes y esa vaina y que está de moda es mierda. No, sí. Hay una falta de economía en el hogar. Y se están ahorrando una comida al día. Pues sí, además. En los pueblos eso está de moda. Las zonas más vulnerables del país que hacen ayuno intermitente. Dos comillas. Ya me siento mal. Pero sí sirve. Ok. El ayuno intermitente y además dejé las harinas y el dulce. Desde ayer. Pero muy bien. Y te estás tomando un ron. Ah, de caña. Ah. Grande. O sea, que el dulce te cagó. Sí. Ustedes los vetaron de un bar por malos. En la época en que no estábamos. No existíamos. Cuando ustedes no estaban. Sí, no, sacanos de ahí. La primera vez que tocaron en London Calling en Bogotá, los votaron. Eran tan malos que el dueño del sitio les pidió que no volvieran al lugar. ¿Cómo hacíamos? Es verdad. No, fue como una conjunción de variables. Espere que esto se pegó. Ay, marica. Jale, jale allá, marica. Jale, duro, duro. Duro, güey. Déjame la que se aire un poquito acá. Está recién pintada. Es una chimba a chaqueta. A ver, a ver, a ver. Es una chimba. A ver. Cambiando de gafas, güey. Solo a ti. Pero sí. Qué perro, güey. Sí huele un poco. No, 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 no. Sí huele a spray. No, no, no. No de puta la acaban de pintar. No, no, no. Hace el dorado a ese peñón. Y entonces, ¿qué pasó con él? Nuestro primer show sí fue un desastre, pero porque nosotros no sabíamos que el sitio tenía que poner el sonido. Entonces, nosotros llevábamos el sonido, un sonido malísimo, llenamos el sitio, fue, y si esto se está grabando, fue mi tía Adelita, tía, gracias, mi abuela, que es la hermana de mi tía Adelita. O sea, mi tía Adelita, mi tía Abuela, mi abuela, bueno, llenamos, eso era familia, eso era en Usaquén, hicimos el show, la verdad sí fue muy malo, y el dueño de London Calling nos dijo, chicos, es importante que ensayen. Una parte importante del trabajo de un artista y nosotros, ok, acá no vuelvan hasta que no... tiempo después, ya con ellos dos a bordo, nos cotizó London Calling, pero no nos podía pagar. Oye, ¿Y no fueron gratis como por sacarse la espina? Ahí me la saqué. De decirle, no, si no te alcanza. ni siquiera fui yo, fue el malo, ella le dijo, no, par, si no alcanza. Arica, chévere esa sacada de espina, pero es para que esto es, no con el ánimo de ofender, obviamente no, porque son la banda, de las bandas de rock más importantes de este chochal y este platanal y pues para que sepan que han pasado por todo un proceso, ¿no? Sí, sí. No es como crecieron ahí, fueron de minas. No, la verdad, hay que ser muy agradecidos, nosotros estuvimos en una época donde en Bogotá había muchísimos sitios donde tocar, donde a la gente le gustaba mucho la música en vivo, el rock en vivo, uff, había 10 sitios y giraba muchas bandas además, The Whole Effect, Before Volume, The Black At Bone, Don Teto, bueno, Lo Que Diga El Dedo, Ratón Pérez, uff, bueno, y había muchos sitios y la gente sí como que le gustaba mucho y tocamos un montón, era un momento muy bonito en Bogotá, en Cali y en Medellín también. ¿Ya? Sí. La locura. Pero bien, Marica, porque pues así como inicié con ustedes en la presentación, se han presentado no solo en el país, festivales por todo el mundo, han tocado en Europa, en todas partes, Estados Unidos, Australia, no sé, en todos lados han estado. Madagascar, Finlandia, la gira africana. La gira africana que hicimos, increíble. Rey Javik. Vamos a contar secretos de una banda. Hay un tiempo, ¿no? Las canciones están. Yo a veces me salgo de ese tiempo. Ya no lo contó. Y la banda me mira, yo los miro y decido que ellos se peguen a mi tiempo. Que está a destiempo. Que está a destiempo. Pero cuando ellos llegan a mi tiempo, están a tiempo. Ahora ya tenemos un clic. Yo tengo en mis in-ears una cosa que hace clic, 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 clic. Y desde ese momento jamás me ha salido el tiempo. Oigan, dígale que sí le pagó 350 mil pesos. No, pero sin joder, jure que me salió. No, cuando ya está el clic no me ha salido, güey. Chandas Inmundas, nos vemos dentro de ocho días. Hoy estuvimos con The Mills. Pido un fuerte aplauso a The Mills que nos acompañó hoy. que está de lanzamiento solo a ti. Fin, fin. Gracias. Y así llegamos al final de esta. Y aparezco el periodista este. Así llegamos al final de este espacio con una de las mejores bandas de rock en español en la que hicimos una inmersión muy chévere con ellos. Quisimos cantar un rato todo ese rock and roll. Nos ha gustado a padres, madres, chicos y niños. Quédense ustedes con nosotros. Ustedes, camaradas, gracias. El paro no es de izquierda. El paro no es de izquierda por esta gente que nos acompañó en este show un humano con un organista humano. Bueno, Chandas, gracias a todos por venir. Espero que hayan pasado un rato agradable. Recuerden, todos los domingos por YouTube y estamos los jueves y viernes aquí en mi teatro, el Teatro de Juan Piz. Nos vemos. Muchas gracias. Los dejamos con Baco. Esto no sale en vivo. En este en vivo. Es solo para la gente que paga boleta. Entonces, Chanda, venga acá que vea un concierto divino. Chao, Chandas. See you later, Alligator. Bye, 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 bye. A todos ustedes, bueno, gracias, gracias. Espero que hayan pasado un rato agradable, hayan disfrutado, pero más allá del disfrute, un poco la insatisfacción que tenía. Yo cuando arranqué con este proyecto realmente era como caer en el mismo lugar, en el lugar común en la comedia y no encontraba como un camino para poder decir tantas cosas que me molestaban viniendo desde el privilegio a sabiendas de lo que había vivido, de la burbuja en que había crecido y a medida como que fui saliendo y que fui conociendo muchas cosas que pasaban como en nuestro país y no entenderlas y todavía aún sigo sin entenderlas con mucho dolor como de patria, pues entiendo también que afortunadamente gracias a este proyecto como que logramos alzar una voz y no es una voz política y no es una voz a favor de algún político sino es una voz siempre hablando desde la humanidad y siempre hablando desde el corazón y con el amor que le tenemos a nuestro país y con la insatisfacción de no poder decir las cosas un poco más allá y de saber que nos levantamos en un país netamente violento, un país completamente dividido, un país racista, machista, clasista, xenófobo, homófobo y un poco lo que quise hacer cuando inventé a Juampis viniendo de un mundo de muchos Juampis realmente por eso creo que sale también el personaje es porque los conocí durante mucho tiempo viví en un espacio donde conocía a este tipo de personas y no es una crítica al privilegiado a los estratos altos sino es una crítica directa a la gente que cree que por el hecho de tener un el más mínimo privilegio entonces puede pasar por encima de las otras personas venga de donde venga les trato de donde venga que cree que por el hecho de tener algún tipo de poder puede tratar a las personas como se le dé la gana y es un poco lo que queremos mostrar acá entonces si ustedes se rieron de todos estos chistes xenófobos, machistas, racistas y lo normalizaron pregúntense un poco si también lo están normalizando en su vida y si también les parece muy chévere ser como este tipo de personajes y si realmente admiran el personaje y les parece chévere ser como Juampis creo que están en el lugar completamente equivocado porque tratamos de hablar siempre desde la incorrección y de todo lo que para nosotros es lo que está mal en la vida y ese fue el proyecto que creamos y esto es Riaño Producciones y esto es Mi Comedia Group Alma y el Teatro.co que trata como de decir las cosas desde el humor que es una herramienta muy poderosa para que la gente logre entender que todo lo que decimos es completamente lo contrario y acá hacemos denuncias de todo tipo sin apoyar a ningún tipo de político porque no creemos en ninguno hayamos votado por quienes hayamos votado digan lo que digan que es que votó dijo le hizo campaña no yo creo que veníamos de una insatisfacción de todos como país seguimos en la misma insatisfacción pero creo que lo único que nos queda a nosotros realmente somos nosotros valga la redundancia seguimos en un país dividido seguimos en un país donde muchos dicen no es que usted votó por Petro donde antes se decía es que usted votó por Duque donde antes se decía es que usted votó por Santos donde antes siempre se ha dicho lo mismo y nunca nos hemos unido como país y anoche que estaba saliendo de acá quedé con esa misma insatisfacción de mirar cómo denunciar desde el personaje toda esta corrupción que está pasando también en este nuevo gobierno por el cual pues en su momento al final en las elecciones yo dije por quien voté porque me parece muy responsable de muchas personas públicas que salieron a hacerle campaña sobre todo a un político y arrastrar a mucha gente de hacerlo cosa que no vamos a hacer acá nunca porque no nos sentimos representados en ese sentido lo más lamentable de eso es que siempre hemos estado dividos nunca hemos podido hablar en una mesa de manera tranquila nos tenemos que matar porque alguien supuestamente piensa diferente a nosotros y cuando nosotros nos paramos en un lugar queremos que la gente piense como yo pienso o como el otro piensa y creo que ahí está el primer error porque es que aquí nadie tiene la razón realmente aquí no sabemos quién tiene la razón si ya existiera alguien que tuviera la razón pues esto estaría solucionado no sólo Colombia sino el mundo entero y sabríamos cuál es la solución pero realmente estamos en un punto de ego de cada uno parados desde un lugar de decir es que esto es así esto se hace así y no y hemos perdido amigos hemos perdido familiares hemos perdido incluso relaciones o lo que sea porque piensan de manera distinta a uno entonces yo creo que la solución realmente y es un sueño como muy utópico es lograr unirnos todos que si algo no está saliendo bien seamos un país realmente en contra de algo que no se está solucionando o que no se está haciendo que nos unamos creo que es lo más importante y eso empieza creo que desde casa y desde la misma casa estamos desunidos absolutamente todos entonces levántense mañana empiecen a construir realmente pero desde la verdad desde el amor desde el corazón a construir un mejor país porque yo creo que todo se construye como les digo desde la casa sino a una mejor vida realmente a no tener que matarnos los unos con los otros que si otro piensa diferente que él y sea que alguien piense distinto y que alguien haya votado por otra persona en lo que sea y podamos tener una conversación en paz y que cada uno pues diga lo que tiene que decir sin tener que matarse es muy triste vivir en ese país donde por por querer decir lo que uno piensa pues tienen que salir a matarlo al otro día acá seguimos de pie creyendo como como en Colombia creyendo en en nuestro proyecto como tal desde la humanidad porque además nos hacemos llamar seres humanos y lo menos que tenemos es humanidad porque vivimos en un país de del vivo vive el bobo del más chévere es el tipo que se pasa en rojo el que hace la tercera fila el vivo el que tiene el contacto entonces pregúntense un poco acá qué tan juampis son ustedes porque al final un poco el proyecto que quise crear era eso qué tan juampis es usted qué tan clasista qué tan racista qué tan machista qué tan xenófobo homófobo es usted entienda que este mundo no lo pertenece a usted a esa persona entienda que este mundo nos pertenece absolutamente a todos que todos tenemos el derecho de vivirlo de vivirlo feliz de gozárnoslo de vivirlo de una manera responsable y que usted no tiene el derecho por tener un poder más allá que el otro de tratarlo como se le dé la gana o como si fuera una basura pregúntese a quién ni siquiera le ha dado las gracias son cosas tan sencillas de dar las gracias de pedir el favor de dejar pasar de dar un abrazo de sonreír al otro si solo siendo privilegiados es difícil levantarse día a día siendo privilegiados el solo hecho de que ustedes estén en un teatro hoy los hace privilegiados en un país como este donde millones de personas nunca hoy en día en pleno siglo XXI 2023 nunca han entrado a un teatro para ustedes es normal entonces gócense la vida sin tener que acabar la vida de los demás no está mal que viajen que estén en un yate que disfruten pero entiendan que hay gente que está nadando y que lo único que pide es que le extiendan la mano y que lo ayuden a no ahogarse hay gente que se está ahogando esto no es un tema de banderas esto no es un tema de fronteras es un tema de seres humanos nos corre el mismo color de sangre por las venas que creo que es lo que no han entendido hay mil colores hay mil formas hay todas las muestras del arte maravillosos conózcanlos y yo creo que lo más importante acá y es lo más utópico lo más sencillo cuando uno lo entiende es que todo se debe hacer desde el amor cuando todo se hace desde el amor todo es maravilloso realmente cuando hay cosas que no funcionan porque no hay amor pues no funcionaron porque no hay amor y seguramente van a llegar otras cosas más maravillosas a llenar esa vida de amor pero entiendan que hay hijos hay seres humanos hoy que están creciendo en un mundo muy frenético un mundo que va muy rápido con mucha información errada de todo tipo por eso cuando la gente me dice es que mi hijo te admira y tiene ocho años pues es una falta de absolutamente todo porque es una irresponsabilidad de mostrarle a un niño el tema de las drogas el tema de la violencia el tema que para nosotros es todo lo incorrecto que estamos representando pero un niño no va a entender que lo que estamos haciendo es incorrecto y le va a parecer chévere entonces no sean irresponsables en ese caso levántense mañana traten de cambiar no el mundo porque no se va a cambiar porque en este momento hay una hijueputica naciendo muchos hijueputicas naciendo como juampis que se van a cagar en todo esto que decimos pero si cambien desde el núcleo desde la casa desde la familia y todo con el amor y digo desde la familia esté y en mi caso personal esté uno uno separado va a ser familia toda la vida y tiene tengo unos hijos completamente maravillosos pero de verdad de verdad les agradezco de todo corazón desde el alma por venir a este proyecto por hacer parte por entender pero esta 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 como charla al final después del cierre siempre la hago desde que creé el proyecto desde que lo escribí llegando de hacer stand-up en Australia en un avión y decía si yo voy a ser este personaje tan nefasto tan incorrecto tan hijueputica tengo que tener una responsabilidad al final que es en este show que hoy en día la estamos sacando en YouTube porque después de seis años hay gente que no ha entendido y nos tocó sacar estas charlas pero sentíamos la necesidad de cerrar con esto y de que la gente entendiera que no es chévere ser como el personaje ¿listo? levántense transformen de alguna manera su vida porque si algo me ha transformado a mí ha sido este proyecto donde cada día y cada comentario tan ácido y tan horrible que saco que no sé de dónde sale de verdad es como que me pongo las gafas y me transformo y este nazi es como si me llevara a todos esos momentos de cosas que viví muy chiquito y que vi y que me salen de manera natural digo fue puta qué horror eso qué horror eso porque estamos hablando además de seres humanos y es un poco lo disruptivos que queremos ser acá en el show entonces los invito a eso a que sean felices a que disfruten pero a que entiendan que también hay gente que la está pasando mal que hay que ser competitivos contra uno mismo en la vida y que hay que entender que hay que dejar huellas sin tener que borrar la huella de los demás que hay que ser seres bonitos arriesguense pero de manera bonita sin dañar a los demás vale que todo va a estar bien muchas gracias por venir acá por estar gracias a ustedes chao nos vemos los jueves y viernes me alargué oigan chandas filantrópicas acá pasan muchas cosas que ustedes ni siquiera ven o sea así que aprovechen y compren los tickets para vernos en vivo acá si quieren ver nuestras interviews sencillo acá en The Juan Piz Live Show quieren ver nuestros sketches aquí denle click los esperamos y entren ya al teatro.co de Juan Piz González un abrazo see you later alligator